y por qué lo que hagan esto El querer es poder Es que, necesitas conseguir ¡Ay! Puedes enseñar poder ¡Amo! ¡Ama, no lo hagas! ¡Ama! ¡No se le sirva! ¡Muchas! 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 no se va a quitar ahora hay que ponerle refuerzo ¿ves? ahí ahí es el de dentro ¿me susultáis un tarrito? no vale, ahora teníamos que preparar ¿la vena o la arteria, chicos? primero la vena después la arteria era como una cuerda ¿ya se tomó el plástico? ¿no? sopla de patitas ahora es que ha pasado la patita la calle es algún rey, haciéndolo de Ya deje la tibela, pues... Metemos la avena... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿La tenemos, no? ¡Sí! ¡Listo! Vamos ahora por la arteria La arteria sí queda La arteria es muy bonita ¡Qué bonito! ¡Ay! Sí quedó Vale, y ahora si todo va bien Cuando calcamos en el medio y volvemos Lo peor es que va a salir hacia ella Vale, vamos a girar ahí para que la pastilla Va a salir hacia ella Venga, a ver, uno por uno, por favor Va A ver ¡Ay! 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 ¡A la mitad! ¡Ay! 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 Muy bien ¡Ay! Muy bien.